La llamada revolución bolivariana ha acabado con todo a su paso en Venezuela y el sector agropecuario o ganadero no escapa de sus carras. El sector se niega a cesar su producción a pesar de las amenazas y de la crisis generada por la corrupción. El campo venezolano está completamente abandonado de políticas de desarrollo, de adelanto y hasta de mantener lo que había aquí hace 20 años, que se ha ido deteriorando poco a poco por efecto de una serie de flagelos que hemos sufrido. Estos flagelos son las expropiaciones y la inseguridad generada por la presencia de grupos paramilitares como las FARC y el ELN, que se encuentran en territorio venezolano desde hace más de una década con la venia del régimen de Nicolás Maduro y que extorsionan o amenazan a los ganaderos para que estos paguen vacuna con dinero en efectivo o con ganado. Aquí hay grupos insurgentes que no son de aquí, que son foráneos. Hay actividades de narcotráfico también de segundo plano, de tránsito, que también es foránea. Y bueno, no vemos pues que las cosas hayan mejorado, sino que por el contrario, esté casi extinta la actividad ganadera en muy malas condiciones. Lo cierto es que la situación se agrava porque los grupos armados que están en las zonas agrarias del estado Zulia se unen a los indígenas para robar todo lo que encuentren en las fincas y por eso la producción ha mermado. Fincas que producían 2.000, 3.000 litros de leche están en 400 litros de leche diario en la ganadería de doble propósito que nosotros tenemos. Los parcelamientos campesinos que estructuró el gobierno están completamente abandonados por la insustentabilidad de la actividad ganadera. Los ganaderos venezolanos han sido los más afectados por las políticas aplicadas por la llamada Revolución Bolivariana, no solo con el régimen de Maduro, sino también con las decisiones que tomaba el fallecido Hugo Chávez, quien comenzó las expropiaciones para, según él, financiar alcaldías y gobernaciones, pero finalmente fueron destruidas. Le he dicho a los vicepresidentes del partido hace poco que, bueno, que vayan y le pidan a los gobernadores información sobre, bueno, sobre, por ejemplo, fábricas, galpones abandonados, por todos lados hay galpones. Ahorita venía, ahorita vimos uno, un galpón, o sea, un capital, eso vale dinero. Ahí están los diputados del Consejo Legislativo Regional, ustedes pueden hacer leyes, háganla. Los alcaldes pueden hacer ordenanzas municipales, háganla. Recuperen para el pueblo lo que es del pueblo. La actividad ganadera en el Zulia se encuentra en los municipios aledaños a la ciudad capital Maracaibo. En Machiques de Perijá, la falta de servicios públicos también afecta a los productores y sus habitantes. Por eso el diputado a la Asamblea Nacional y gobernador del Estado, a quien le impidieron asumir su cargo por negarse a juramentarse en la ilegítima Asamblea Constituyente, denunció las precarias condiciones en las que se encuentran las zonas productoras del país. Perijá ha sido una subregión que le ha dado muchísimo a toda Venezuela, especialmente desde la perspectiva de la producción agropecuaria. Hoy estamos en Machiques y la situación de Machiques es impresionante. Aquí la gente no cuenta con servicios públicos, la gente no cuenta con agua, con electricidad, con gas, no cuenta ni siquiera con el aseo urbano, no cuenta con gasolina. La zona ganadera del Estado Zulia definitivamente niega a dejarse vencer por quienes desean apoderarse de sus tierras, de su producción o por quienes han destruido al país. Los productores, aunque no tienen la posibilidad de comprar gasolina legal, han optado por adquirir el combustible colombiano, que es traído de manera ilegal a tierras venezolanas por los mismos grupos que operan en la frontera. Desde el Estado Zulia, Edwin Prieto, somos Impacto Mundo.